Hey que pedo pues Nike One, que pedo pues perro, como una mamacita de rechocle, para pasar un momento a un rato de loquera, sin deuda. Solo busco placer sin enamorarse, solo busco placer sin enamorarse, solo busco placer sin enamorarse, solo busco placer sin enamorarse. Te invito una noche, una noche de loquera, haciendo el amor bajo esta luna llena, hagámoslo sin miedo, que se encienda el placer, baby siéntete segura que la pasarás al cien. Relájate conmigo nena dame un momento, lo haremos tan maniaco que se va a parar el tiempo, solitos mamacita nos veremos más bonitos, pero nos enamores con eso cuidadito, que nadie se entere de lo que ahora va a pasar, una noche de loquera mami vamos a festejar, fumemos marihuana para estar más relax, baby tómalas sin miedo, que esto es natural, festejemos esta noche sin que nadie se entere, hagámoslo sin miedo a ver que tal sucede, peguemos nuestro cuerpo para entrar en calor, después de ese rato vamos a subirnos al avión. Solo busco placer sin enamorarse, mami vámoslo a hacer, que no vas a quejarte, solo busco placer sin enamorarse, mami vámoslo a hacer, que no vas a quejarte, solo busco placer sin enamorarse, mami vámoslo a hacer, que no vas a quejarte, solo busco placer sin enamorarse, mami vámoslo a hacer, que no vas a quejarte. En Nike One Te lleno de placer, soy de Lucifer Venga mamazota, la voy a coger A la cannabis, a mi cuarto va a jeder En todas las poses, te voy a poner No hables de amor, que no quiero saber A todas tus cheras, traelas a mi champi Mami buenota, le bajo sus panties No tengan miedo, nomás las clavaré Y tres horas después, con otras estaré Soy un zorro, el sexo les haré Perritas locas, que me dan la pussy Quieren en la cama, o en el jacuzzi Pa' mis contras, tengo una UCI Y a todas las morras, le doy en cuatro Nada de encularse, sin hacer contrato Fanática ricota, follemos otro rato Solo busco placer, sin enamorarse Mami, vámoslo a hacer, que no vas a quejarte Solo busco placer, sin enamorarse Mami, vámoslo a hacer, que no vas a quejarte Solo busco placer, sin enamorarse Mami vámonos a hacer que no vas a quejarte Solo busco placer sin enamorarse Mami vámonos a hacer que no vas a quejarte Y esto fue el manicomio record Para todas esas mamacitas que les gusta despabilar la maniaco